Gracias al COVID, la gente está poniendo atención al cambio climático y sus consecuencias, pero la verdadera amenaza es el cambio global. Oye, ¿y qué hemos hecho para llegar a este cambio global? Mira, se debe a varios factores, pero podemos destacar. El incremento desmedido de la población humana, consumos de energía, contaminación, cambios en el uso de suelo y de cómo vamos transformando nuestro territorio. A ver, tengo entendido que esto es parte esencial de nuestra vida y del desarrollo de la sociedad, ¿no? En cierta medida sí, pero el punto es que todas estas presiones que venimos ejerciendo en el mundo desde la revolución industrial han causado una serie de cambios ambientales, ocasionando este cambio global. Ok, ¿pero qué significa este cambio global para nosotros los humanos? Mira, los cambios globales son de tal magnitud que han causado un desequilibrio en el funcionamiento de la Tierra que se puede manifestar en ya sea aumento de gases de efecto invernadero, alteraciones de los ciclos biogeoquímicos o alteraciones de la biodiversidad. Oye Luis, todo eso suena bien grave, pero no del todo claro. Mira, el impacto del hombre en el planeta ha sido tan amplio que tenemos nuestra propia era geológica, se llama el Antropoceno. Esto no es un halago. Si seguimos viviendo de la misma manera que lo hemos hecho hasta el día de hoy, podremos ver otros efectos del cambio global, como la degradación de los ecosistemas, la pérdida de animales y plantas, o fenómenos climatológicos extremos y cada vez más frecuentes, modificación de los ciclos productivos y capacidad de territorios. Esto quiere decir que se pone en riesgo la seguridad alimentaria. Además puede haber grandes migraciones o problemas de salud y aparición de pandemias, incluso una incertidumbre en los sectores financieros. Entonces, ¿esto quiere decir que estamos poniendo en riesgo a nuestro planeta y los mismos recursos que necesitamos para sobrevivir, como agua, comida, energía, salud? Sí, exactamente. Lo peor es que parece que no entendemos. El 2020 fue el año más cálido desde la era preindustrial, con un aumento de temperatura de 1.25 grados centígrados de la temperatura media del planeta. Oye, pero yo leí que un incremento de 2 grados significaría el punto crítico para la vida como la conocemos. Entonces, ¿quiere decir que todo está perdido? ¿Tenemos que frenar el desarrollo del ser humano para solucionarlo? No, no necesariamente. El desarrollo se puede dar de una manera responsable, pero antes es urgente un cambio de paradigma. Debemos implementar nuevas maneras de consumo, de desarrollo, generación y de uso de energía. No se trata solo de minimizar impactos, debemos también restarle a nuestra deuda histórica. Con esto ya me queda un poquito más claro el problema, pero más importante todavía, veo que sí existe una solución y que tenemos que tomar acción. Digo, no es como que tengamos otro planeta al que podamos ir.